hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste esta vez estaremos en casa como pueden observar ahí está la casa estaremos viendo lo que tenemos sembrado en esta casa que vean todo lo que se ve y vamos como pueden observar tenemos sembrado papaya y ahí hay también maracuyá todavía está en un proceso de que enraice bien para luego trasplantar la tierra está en bolsita como pueden ver vamos a observar y luego será trasladado a la tierra para que desarrolle y haya fruto y les estaremos llevando cuando haya fruto también vamos a ver lo que tenemos acá vamos a observar para que se pareciera a la cebolla se llama cebollín pueden observar rábano en casa observen como está todo hecho en casa con madera sobre postes para que no molesten los animales vamos a observar tenemos rábano por acá hay esta vez vamos a observar mostaza que aún está creciendo esta vez es culantro cilantro perdón todavía aún no está apto tiene como unos días pocos de estar sembrado y ahí ya está listo otro para sembrar para observar agua miren aquí les voy a mostrar ya esta mostaza ya va a estar apta para comerla observen qué belleza planta y así les voy a seguir mostrando todo lo que podemos encontrar aquí un huerto que está en casa voy a mostrar algo aquí está excelente vean qué belleza detalle este se llama plátano observen cuando quieran yo les regalo unos solo que vengan a mi casa observen qué belleza por acá hay más mostrarles observen aquí ya se ve otro tallo grande observen como pueden ver belleza detalle de puro plátano en casa sembrado con abono orgánico por aquí está otro este abono está más tierno acá les voy a mostrar otro este se ha caído pero vean observen ahí está creo que sí se va a lograr ya está a punto de sazonar y así vamos a mostrarles más vamos a observar ahí está otro plátano ahí lo observa ahí por acá hay palos de coco por allá hay otro esto es en casa en este palo de coco ya en unos pocos días o años accesiblemente estará ya en producción les voy a mostrar cacao aquí hay cacao pueden observar cacao miren por acá está otro observen y por acá hay más más que aún no están aptos para comer tiene que estar color amarillo todavía está tierno hace poco cortamos la cosecha por ahí se ve uno creo pero ya está no nos alcanza a ver miren observen qué bonito en la salida les voy a mostrar ahí está el palo de cacao vamos a ver qué más podemos encontrar aquí llegamos con otra fruta esta se ocupa para ser fresco natural observen esta no sé cómo les diré el nombre pero no sé cómo la conocen en mi país nomás que están verdes esta todavía está verde por acá hay una observen esta ya se perdió así son ya maduras color amarillo otra variedad sigámosle qué más podemos encontrar acá vamos a resolver hay cocos ahí muchos cocos aquí hay limones 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 observen cómo hay en este palo otro más a la lista acá hay otro tiene muchos limones este árbol por allá arriba vamos a enfocar hay bastante vamos a observar allá arriba por acá vamos a dar la vuelta voy a mostrar muchos limones observen este se llama limón indio porque cuando suele se es puro no tienen nada injerto ni nada que es limón indio es uno de los que en el mercado es más grande y que cuesta encontrar observen todavía están algo verdes pero ya están altos para consumo yo no sé ustedes en que lo ocupan es especial para usar en sopa de gallina india bueno así lo he gustado yo bastante por su sabor que es original sigámosle oh encontramos algo más un palo de rambután pero aún está floreando como pueden observar voy a ver si puedo mostrarles que vean la flor miren ahí está su floración esa es su floración como pueden observar ojalá y las logre llenar esas florcitas porque es su primera vez que florea ya estaba mostrando cocos pero vean de aquí se ve excelente vean coquitos una agüita de coco a quien no se le antoja un agua de coco díganme a quien no se le antoja una agüita de coco vean que hermoso tallo por allá arriba hay más y allá tiene más flores para seguir produciendo coquitos seguimos aquí esto si quería mostrárselo esto si quería mostrárselo como vaya y miren otro tallo de plátano nomás que ese ha caído pero aún ya estará bueno vamos a mostrarle más plátanos por aquí creo que hay más no me lo tengo aquí hay otro tallo de plátano pero es pequeño observen aquí hay mucho plátano sembrado en un puerto en casa vamos por allá hay más plantación de coco otro banano muchos bananos observen lo que yo les venía platicando de lo que quería enseñarles y mostrarles este es bananos muchos bananos observen su tamaño qué belleza de tallo de banano todavía no está para comer nomás están puros tiernitos los voy a mostrar más de cerca observen ahí vean el tamaño de su uff hay animalitos que están disfrutando del neca observen vean qué belleza de tallo tenemos por ahí observen vean aquí hay otro más grande aún observen miren observen es más grande aún observen vamos a quitar esta rama para que lo puedan ver observen o sea aún más grande este tallo de bananos yo no sé ustedes cómo les gusta comernos bueno más puras tajadas ahí con su pedacito de pollo frito ahí nomás he vuelto en casa solo tenemos que ir a cortarlo y no tenemos que comprarlos así que ahí se están viendo les estoy mostrando toda la fruta que podemos encontrar y verduras en casa teniendo solar en casa seguimos y quiero mostrar algo más que yo estoy admirado ya les muestro observen lo que hay aquí un paro de limones pero lo que nos van a ver es que tiene un fruto este arbolito observen ahí está el fruto y miren el tamaño del árbol ahí está un limón ahí observen miren el tamaño del árbol y el fruto que tiene vean observen creo que hay observen huerto en casa miren hay más plátano todavía no tiene nada huerto en casa palmera de coco vamos a observar sigamos quiero ver si este árbol tiene algo no no hay fruto ya pasó la cosecha de este árbol hace poco pasó la cosecha bueno miren hay este fruto en unos pocos días estaremos viendo frutos observen ahí están se los acerco para que vean estas las llamamos peras peritas son rojitas pero quiero ver no nos alcanza a observar ahí está más o menos el fruto ahí pero no se no todavía no se ve bien qué hermosa es la naturaleza por acá vamos a ver si encontramos cacaos y aquí hay observen qué fruto más hermoso ya entre pocos días estará listo al madurar y poder disfrutar de un rico cacao muchos sabemos que el cacao se ocupa para hacer chocolates cuando ya está en maduración y lleva todo un proceso observen estos limones limones se dicen limón indio observen como ahí ve todo lo que hay sembrando en casa observen qué belleza ahí hay coco hay muchos árboles frutales pero ya pasó la cosecha de ambos frutas pero siempre hay unos que aún empiezan a producir el limón si está en su acto de dar fruto ok amigos nos despidimos de este video espero les guste nos vemos en la próxima no olviden darle like al video comenten si les ha gustado y por favor suscríbanse a mi canal que pronto estaré traiendo más videos nuevos de lo que nos ofrece la naturaleza y de muchas cosas conociendo con Misael hasta la próxima no más 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 ¡Gracias!